Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una lección más con su amigo Sergio Pérez. Aquí este dominguito de flojera. Bueno, hoy quiero enseñarles una pequeña lección sobre lo que es la introducción de Wonderful Sleep Breathing de Guthrie Cobán. Bueno, esta pieza tiene una sección que es de slap, que es un poquito rápida, está muy interesante y muy buena como para practicar este tipo de técnica, la cual involucra mucho lo que son los golpes de la mano en el cuerpo de la guitarra y aparte, bueno, en el cuerpo, más bien en el diapasón y crear una secuencia dinámica percusiva, ¿no? Pues sin más, vamos viéndola, es algo... es medio complicado al principio coordinar los movimientos pero vamos viéndolo poco a poco. Primero que nada vamos a pulsar la quinta cuerda en el traste número 5 y vamos a hacer un hammer pero rebotando lo que dice el dedo contra la cuerda jalando la cuerda, haciendo lo que le llaman pop en el slap y golpeamos la nota del traste 7. Siguiente, vamos a golpear con el pulgar la sexta cuerda y vamos a mutear, así exactamente como lo hice, con el dedo 3, la sexta sin producir ningún sonido, sino más bien hacer esto entonces llevaríamos hasta ahí dos veces, ¿sí? ¡Oh! ¿Sí? Siguiente, vamos a dar un pop igual pero ahora en la segunda cuerda y con la mano izquierda vamos a pulsar el traste número 5 vamos a regresar, vamos a dar otra vez el slap y vamos a mutear dos veces y se repite el loop es dos veces y en la última vamos a hacer un hammer en la cuarta cuerda traste número 5 vamos a hacer un hammer igual con la técnica del pop del 5 al 6 entonces nos quedaría nuestra secuencia está ahí no, perdón si se fijan al final hice y por último el 5 otra vez y eso es toda la vuelta, ¿no? entonces aquí la onda es tocarla a la velocidad la verdad es que yo no lo tengo tan pulido pero como se puede hacer es esto más o menos, ¿no? entonces bueno hay que practicarlo muy lento hay que practicarlo a metrónomo si se puede la idea aquí es mantener una sincronía soltó con las manos la parte que a mí me parece más complicada es hacer esto una vez que eso ya está coordinado lo he hecho como de rebotar es como un ping pong, ¿no? golpear la mano y luego golpearás que sigue una vez que uno ya tiene eso ya es más fácil pulir las demás cosas que están sucediendo alrededor, ¿no? bueno, más o menos ahí me falta todavía practicarlo a que quede lo más limpio y lo más definido posible pero bueno al menos cumplimos con el objetivo de enseñarles la dinámica de este pequeño ejercicio o esta pequeña introducción sobre lo que es Wonderful Sleep Breathing la cual es una pieza complicada la verdad es que sí si requiere un trabajo muy dedicado para que quede bien pulida espero dentro de unos días hacer un pequeño video cover para este para, bueno tocar una versión más actualizada de la que tengo aquí ya en el canal y bueno, sin más pronto voy a hacer un review de esta de la Rob Chapman la cual hice un unboxing hace unos días y no han visto chequen el video y pues nada keep on rocking nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!